¿Qué es Onsoya? Es un grupo de compras con responsabilidad social. Es el primer grupo de compras del mundo responsable y solidario. A través de este grupo de compra funciona una moneda interna que se llama Somoney. Es una moneda que tiene valor junto al peso solo dentro de este circuito de compras. Y esta compañía nace con la misión de darle a cualquier persona del planeta la posibilidad concreta de a través de su ciclo normal de consumo cotidiano pueda realmente ayudar a las personas que más lo necesitan. No solo ayudar a las personas que más lo necesitan, sino poder ahorrar y tener el ahorro de su consumo diario. También tener la posibilidad esta de saber que con cada compra que uno hace realmente puede ayudar a las personas que lo necesitan. Porque creo que la mayoría de las personas somos solidarias, pero a veces no sabemos cómo hacer concreta esa acción. O muchas veces nos pasa de que sabemos que si salimos del súper y le damos un peso a una persona, la verdad que con ese solo peso no hacemos nada. Esto es de manera organizada y a través de nuestra propia fundación que se llama PIC, People and Change. Es una fundación propia de nuestra compañía donde vamos a apoyar proyectos solidarios visibles del barrio, de la ciudad, de la provincia y obviamente también proyectos a nivel nacional. La particularidad de este grupo de compras o de esta compañía es que la expansión del grupo de compras se hace a través de personas. O sea que cualquier persona tiene la posibilidad no solo de ahorrar, sino también de ganar de su propio consumo y del consumo de su familia. Haciendo que este grupo sea cada vez más grande y hacer que este grupo se haga la expansión más rápida a través de este sistema que nosotros utilizamos para trabajar, que es el Network Marketing. Vamos a lo concreto. ¿Cómo una persona pasa a formar parte de este grupo de compras? Muy simple. Vas al Play Store, te bajás una aplicación que se llama Somoney, te registrás con una persona que te haya invitado a participar de este grupo de compras, e inmediatamente te bajaste la aplicación, te hacés acreedor de 30 Somoney, que es nuestra moneda complementaria, que tiene un valor, esos 30 Somoney de 450 pesos. ¿Para qué podés utilizar esos 450 pesos? En todos los comercios que veas nuestra calco pegada, vas a poder aprovechar esos Somoney para los descuentos. Ejemplo, vas a un lugar que tiene el 10% de descuento, vas a pagar de 100 pesos, 90 de contado, y 10 pesos con tu moneda complementaria, que es la que te regaló la compañía. Después hay todo un sistema donde vos podés hacer las recargas de manera automática con tus mismas compras, y a través de esa compra que vos hacés a los comercios adheridos, es que estás participando de esta fundación que es PIC. ¿Por qué? Porque la compañía es una compañía con balances públicos y por estatuto, el 10% de toda la facturación que hace la compañía en todo el país va a esta fundación PIC. El 50% de lo que recibe PIC se desarrollan proyectos visibles de cada ciudad donde se desarrolla ese grupo de compras. Y el 50% va a proyectos nacionales. La sincronización del sistema, digamos, es muy simple. Es a través de la tecnología, pero de una manera sumamente práctica, que cualquier persona puede bajarse la aplicación y cualquier comerciante puede vender con nuestro sistema, que es simple para absolutamente todo el mundo. De hecho, está pensado para los comercios de barrio, para comercios pequeños, y poder apoyar también justamente esta parte de la parte comercial, donde nosotros normalmente hacemos las compras diarias. Entonces, con esto también apoyamos a esta economía, que por ahí es la parte un poco más castigada en esta época. Pueden sumarse también como embajadores de nuestra misión y poder trabajar a modo parcial, o recomendándoles a sus amigos y a sus conocidos y a sus parientes ser parte de este grupo y ganar un dinero extra todos los meses, que a nadie nos viene mal. O sea, de cualquier forma que ustedes se quieran sumar a este grupo de compras, también como anunciantes, porque los anunciantes son los principales protagonistas de PIC. Si cada uno de ustedes puede pensar, por un momento, el consumo que hay cotidiano de una ciudad como de Rosario, dos millones de habitantes, el consumo que hacemos todos los días, en comida, ropa, calzado, todo lo que gastamos habitualmente. Si pueden pensar en el 1% de ese consumo para mejorar nuestra ciudad, realmente no necesitaríamos de nadie que nos venga a mejorar la ciudad. Solo nosotros lo podríamos hacer sin pedir nada, ni a la política, ni al país, ni a nadie. Solo con la responsabilidad social, podríamos realmente hacer un gran cambio en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!